La puta madre Ahora que fue Amigo Estoy donde corresponde, ¿no? Capítulo 37, sí Estos lentes antiniebla funcionan de maravilla Sí, pero ahora apestan aliento de perro Pensé esto Cuando lleguemos al parque acuático estaré listo su perro No, es como banana helado, ¿ah? Que para esto se estrenó bien el capítulo de banana helado en YouTube, ¿ah? Rápido, porque mira Ya tengo puesto mi traje de baño Sabía que había algo diferente contigo hoy Oh, espera Amigo, ¿qué chucha es esto? La ropa interior ya no olvides ¿Vas a saltar? Pues me siento raro sin ella Qué bueno que recordaste tu ropa interior, Finn Es una larga historia, verás Olvidé traer mi ropa para salir del parque acuático Pero luego fui a casa y ya la traje Ay, justo voy para allá Daré clases de natación en el parque acuático ¿Dónde está Jake? Probablemente está por llegar Ay, no llores Está bien en lo que llegamos No estoy yo Mira Princesa Orangután ¿Qué sucede? Pues estuve Ah, mira, no voy a conocer la princesa Orangután, ¿ah? Estoy volando toda la mañana cuando descubrí este estanque Quería descansar y refrescar mis piernas Pero cuando las saqué del agua Estaban cubiertas con caritas tristes No puedes sacudir las piernas y mandarlos a volar No puedo, estoy muy triste Las caritas tristes secretan una toxina Que hace que el huésped esté muy triste para quitarlos Aunque lo único que necesitan es una sacudida Tranquila, princesa Tengo la herramienta ideal para este trabajo ¿Y ya tengo puesto mi traje de baño? No, espera Pero él también va a ser con la carita Es un imbécil ¿Por qué estoy llorando? Te lo acabo de decir Es la toxina del llanto ¿No estabas escuchando? Escuchaba a medias ¿Escuchaste la parte en la que solo tienes que sacudirte para quitártelos? Sí, pero no quiero sacudirme ¿Y si los lastimo? Quizás se van a tener que quedar por siempre ¿Hay explicaciones de por qué hicieron el capítulo así, muchachos? Ay, esto es miserable Ya sé Yo uso técnicas de visualización con mis alumnos de natación todo el tiempo Ay, pero yo ya sé cómo nadar Lo sé, pero ¿Qué tal si visualizas a los caritas tristes como un pequeño cascabel o algo así? Y si los hace sonar, alegrarías a todo el mundo No veo cómo un cascabel podría alegrar a todos Pero lo intentaré Tintinea Tintinea No, no funcionó Otro plan Ok, hagamos esto Cierra los ojos Y mantén esa cosa lejos de mí, ¿ok? Cuando abras los ojos Serás el bufón de la corte En la corte del rey Carita triste Y él estará muy triste Amigo, qué mierda es esto Por el amor de Dios Necesita que bailes con tu alegre En traje de cascabel es para alegrarlo ¿De acuerdo? No Ok Creo que funciona Grandioso, fin No pares Venga conmigo, majestad Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué le parece su nueva silla de bufón tintineante? Ah, ya, también le está quitando a... Ok, ok, ok Ok, creí que le estaba recabando más Ok, 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 ok Cualquier cantidad de cualquier moneda que tú desees, amigo Sí, eso supongo Pero... Bien, lánzamela Ups Ay, espera Jake, lleva esperando por horas ¿Qué tal si se desespera y se va a casa? Pues yo puedo llevarte Si no te da miedo volar Aquí voy, Jake No te desesperes Ni te vayas a casa No se preocupen por mí, chicos Me encanta caminar Ah, amigo, es una panta nuclear ¿Por qué Finn tarda tanto? Tengo una idea Le quedan... Siete, seis minutos más Entonces entraré ahí sin él En verdad no puede esperar que me siente aquí todo el día ¡Hola, Jake! ¡Oh! Aquí viene ya Siento llegar tarde Gracias de nuevo, Finn, adiós No hay problema, nos vemos Sí, tenía que rescatar a la princesa orangután Pero, ¿qué crees? Me dio una recompensa que nos era de mucha ayuda muy pronto ¡Oh! Traje dos monedas de oro para tener un casillero cada uno ¡No es... ¡Ay! ¿Qué te paso? Lo siento Evitaba que pusieras la moneda antes de que te mostrara mi objeto mágico Pues espero que sirva para curarme después de que ¡Me atoraste la mano con una puerta de metal! No, mira Es una moneda mágica que entra en todas las ranuras Mira Y la acaba de expresar Nos ahorramos dos monedas de oro en casilleros No, te ahorraste una nomás, sopeazo, imbécil No realmente, porque los casilleros te devuelven las monedas Sí, pero de este modo ninguno tendrá que cargar una llave Sí, pero si cerrara mi casillero y guardara mi llave en el tuyo Solo habríamos cargado una llave y hubiéramos tenido un casillero para cada uno Sí, pero podríamos usar la recompensa que gané por ser valiente y rescatar a una princesa Ok, bien Muchísimas gracias ¡Ay, Dios mío! ¡Tobogan! No ocurre ¡Tobogan! 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 No se corre en la piscina, chicos Y se solicita a todos los usuarios una ducha antes de entrar ¡Diviértanse! Oye, ¿qué crees, viejo? ¿Ves esa bola de pelo rojo y burbuja sucia tapando la coladera? ¿Sí? Pues es tu comida favorita en el mundo Claro que no, viejo Es tu comida favorita en el mundo ¡Ay, claro que no! ¡Que sí! ¡Pelo rojo, qué asco! ¡Tobogan! 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 ¡Ay, arreglado! Hay que lanzarnos una vez más del tobogán Luego convertir este parque acuático en un parque congelado Y al que no le guste, pues qué mal ¡Hola, arreglado! Yo, yo, yo no los reconocí ¿Y por qué tienen puestos sus trajes de baño? Oigan, chicos No les voy a dar problemas hoy Solo estoy disfrutando de un día de descanso ¿De acuerdo? De acuerdo La gran pregunta que has hecho, mi estimado GM Tiene toda la razón Pero bueno, ya estamos acá Amigo, es muy pequeño donde se terminan cayendo, ¿no? Bien, es tu turno Solo necesito vencer mis miedos Pero qué pareja de cobardes absolutos Ok, ya vencí el miedo Agua, frenos Ok, viejo Tienes que inflarte Pero espera Bien, siguiente De acuerdo ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¿Qué fue lo que pasó? Podría pedirle que no suba de nuevo al tobogán, señor Solo intente llegar hasta abajo Gracias Pero yo no hice nada ¡Ay! Un minuto estoy bajando Y al siguiente estoy de vuelta aquí De acuerdo ¿Por qué el reloj tiene una pulsa en el tobillo? ¿Será porque estuvo en la cárcel? Una vez más ¿Quieres? ¡Aquí vamos! Ay, espera un minuto Está muy oscuro Debe haber una clase de trampolín O algo que está bloqueando el túnel Está haciéndome rebotar Muy gracioso, señor Creo que hubiera notado a alguien metiendo un trampolín en el tobogán Oiga, tiene una última oportunidad para bajar como se debe ¿De acuerdo? Hay otras personas esperando ¿Por qué la pardanza? ¿De qué le estás riendo? Tú tienes que ver algo con esto ¡Son ellos! ¿Dónde está el perro? Él se puede estirar y convertir en cosas Ay, no sé de qué estás hablando Oye, que está allá arriba sentado en el mirador Y está leyendo ese papel Tabla de flotación No le quite la mirada a ese perro ¡Aquí vamos! ¡Ay, por favor! El perro no movió ni un músculo, señor Veamos si funciona conmigo ¡Oye! ¡Aquí viene fe! ¡Sin correr y sin saltar turnos! Buen trabajo con ese panfleto, por cierto Ese fue un detalle extra Irá a deshacerme del señuelo Ese chico no pareció tener problemas para deslizarse ¿No te extrañaron? No sé cómo lo hicieron Pero será mejor que confiesen y dejen de burlarse de mí Bien, eso es todo No permitiré que moleste a los otros usuarios Me temo que tendré que pedirle que se vaya ahora, señor Bien, temo que voy a pedirle que se congile ahora, señor ¿Qué? Oigan, el agua arrugó demasiado mis dedos para hacer magia ¿Cambió? Sí Puta duela Hay un anciano que perdió la cabeza en lo alto del tobogán Haré que venga el gerente en turno Bien, dile que venga Pero no me iré hasta que hagan una investigación completa en el tobogán Y cuestionen a ese par como los principales sospechosos Lo siento, me tengo que ir Sin deslizarse por las escaleras Por todos los cielos ¿Ya estás listo para irte, Jake? Sí, solo necesito doblar mi tuana Una suspensión vitalicia Significa que pondré una foto de usted en la recepción Por si intenta volver a entrar Bien, porque lo mejor amplía esa foto tamaño póster Lo enmarca en un muro Y le da un toque de clase a este basurero Ja, 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 ja Oye, muy buen estuvo ese arreglado, ¿eh? Muy bueno Ay, si te gustó ese Te va a encantar este ¿Es tu comida favorita en el mundo? Es tu comida favorita en el mundo Sáquenlo de aquí A mí me van a dejar de mojitar, me acaban de dar ¿Se divirtieron en el parque acuático? Sí, no, pero básicamente sí ¿Le enseñaste a nadar a los niños? Pues a decir verdad ¿Estás bien, Finn? Sí, lo siento Hay pelos de orangutana en mi gorro Necesito quitarlos en ese estanque No esperes Es el mismo estanque de antes Miren chicos Mi nuevo sombrero de bufón de la corte llegó Pero se siente ajustado ¿Dentilea? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Amigos, se nota Se nota que literalmente Tenía muchos contactos el artista Para que lo hayan mandado a hacer este capítulo Ja, ja, ja Después de los momentos que estamos viendo Actualmente no era aventura El hombre mágico El hombre mágico ¿Lo ves? No Lo veo Oh, qué bueno que había llovido esta mañana, ¿cierto? Este césped se siente bien en mis piernas ¿Ah, qué? ¿Quién es? No lo sé Creo que debimos evitar el almuerzo El ave temprana se... ¿No es la esposa de... Reglado? Sí, ese gusano fue su almuerzo Nuestro almuerzo me gustó Sí ¿Cómo se llamaba la esposa arreglada? Susi, creo No ¿Wendy? Ay, por Dios, amigo ¿Esa es Betty? Betty, la puta madre No le chuntea ni uno, weón Betty murió Desaparecida no siempre significa muerta Tienes razón Se ve viva Viva y de bajo perfil Robándose los restos del casco Tengo una sensación extraña en mi panza ¿Cómo para qué quiere el casco de Glove? ¿Y por qué usa lentes nuevos? ¿Y nosotros para qué queremos el casco? Amigo, somos casa tesoros ¿Eso es lo que somos? Amigo, lo del casco debe ser una super reliquia De todas maneras debe tener un poder o algo, ¿ah? De acuerdo Modo sigiloso ¡Ah! ¡Está la casa del hombre mágico! ¡Ay, no, amigo! La casa del hombre mágico Creo que tiene a Betty bajo un conjuro de control mental Ni ganas me dan de discutir con este hombre Es un adversario duro Pero Nos esconderemos en los árboles Fijaremos su ubicación Y le cortaremos la espina Antes de que pueda usar su magia en nosotros ¡Buen plan! ¡A la espina! Puta, el hombre mágico está demasiado roto, huevona Demasiado roto Eso es Shhh, shhh, paz Ah, directo a la boca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienen suerte! ¡Vamos! Podrán gobernar mi casa mientras no estoy por el resto de la eternidad Justo aquí está mi estante de amigos especiales Margles y Pequeña Mantícora ¡Me prometiste que yo gobernaría! ¿Cómo podrías gobernar la casa? Te escapaste una vez y volviste Eso es muy triste, ¿no? Tú me creaste el síndrome del rehén ¡Necesito terapia! Bueno Finn y Jake son héroes Intenta ser más como ellos, ¿podrías? ¡Paz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fean y Jake! ¿Pero qué hiciste? ¡Es un monstruo! ¡Aaah! Haría algo si pudiera ¿Me escuchas, hombre mágico? ¡Me escuchas! ¿Qué son esos gritos? Está triste por verme partir Bueno, aquí está Lo que queda de tu hermano Glob ¿Qué quedó? Dime qué quedó O sea, raro que estén trabajando juntos, ¿no? Un bobo te destrozó Fin de mi canción ¿Esta cosa transmutará y te convertirá en el nuevo Glob? ¡Claro! Y luego haré que llueva sobre Marte de un mal modo ¡Enciende esos hornos, nena! ¡Esto es emocionante! Y un poco triste, ¿no crees? ¿Qué parte? Tu hermano explotando en el espacio ¿Eso no te molesta? A mí nada me molesta No lo puedo creer Oye, ¿quién es Margles? ¿Y por qué hay una foto de ella en tu estante? Algo ahí te conecta con quién eres y con tu magia Se ve que alguien ha estado investigando mi magia oscura Una manera de develar el circuito de la magia Locura Y tristeza Así es La MLT está en todos los usuarios mágicos Suelo salir con varios de ellos Todos demuestran varios grados de magia Locura Y tristeza Estudiar estos síntomas me llevará a entender sus causas fundamentales Y luego controlar las fuerzas que tienen No jodas, huevón Tiene sentido, ¿ah? Bajo control a Simon Ya veo ¿Ves qué? Al cangrejo Coco que nada en la piscina del vecino en la noche Tal vez Simon esté ahí ¿Quién más sostiene el aliento ahí? Vete Todos los usuarios mágicos nadan en melancolía Vinny Jake Si pueden oírme, escuchen Hay una chica allá abajo Ella cree que puede salvar a su novio Simon Encontrando la fuente de su magia Pero ella no va a encontrar nada El hombre mágico la está usando La va a convertir en una patineta que habla O en alguna cosa estúpida Sí, yo no puedo hacer nada Porque soy psicológicamente inferior Pero ustedes son héroes Y yo creo en ustedes Yo creo en ustedes ¿Me oyeron? Yo quiero un héroe Vayan Jacobin Quien sea Salvenla Espera No Ay, cielo Lo siento No me han planeado esto Fiu Buen esfuerzo El fuego ya abraza Sigue hasta fallar Es lo que dicen los fisicoculturistas ¿Y qué pasará ahora? Llegaremos a un trance mágico inducido Mi esencia va a marinar el casco de Glove Con su antiguo código genético humano Que debería hacerlo actuar como una piedra filosofal Para tu transmutación a la cabeza de Glove Y eso debería permitirme activar mi antiguo transporte marciano ¿Eso va a cambiarte? No te cambiaría Y te daría hambre después ¿Por qué no terminas de hornear tu famoso pan? Es su última oportunidad La tierra detendrá su caída Depende de ustedes porque soy inútil Van a hornear así Aquí están las respuestas a tus teorías Mientras los espíritus se funden Ok, voy para allá ¿Vamos a sudar mucho? Mientras más sudor es mejor ¿No tienes miedo de lo que puede haber en ti? No, tontita Te imaginas al candado antes de la llave Tú crees que esto es la clave Pero es un cesto de basura ¡Ranuras abiertas! Ya veremos Suave y gris tan lejos como puedes ver La vida no crece en mí Nana florece Nana se siembra Puro y perfecto Como los pisos de mármol del banco Te desliza sin obstáculos Por siempre vacío ¡Wow! En realidad es como él dijo Creo que sí es grandioso La llave ¡Wow! Bueno, tenía todo el sentido Cuando no tenían el casco Y él es mi hermano Glob Hola ¿Podría hablarte un segundo? Ok, ¿qué pasa? Es nuestro nuevo sistema de defensa planetario Sí, Margols Pero Margols es tu esposa Mi esposa fue tomada por Gold Esto es más un tributo La voy a instalar aquí en el monte Olimpo Para que nos proteja de Gold Pero la nombraste igual que a tu esposa Sí, son las siglas de Magia automatizada resistente generadora de láser de energía sincrónica Perdón Como sea, solo quería... Amigo, tengo muchas preguntas, pero va a sirviendo Voy a llamarla Margols Así que usaste magia para hacerla ¿Y no crees que tus sentimientos hacia tu esposa muerta hayan influido en la programación del encanto? No, estás loco Su apariencia es solo un símbolo de Margols Porque siento que es la peor idea del mundo Pero qué gran idea esta caminata ¿Por qué no nos llevaste con magia? Ah, supongo que quería conocerte un poco más Ya que te creé en un estado de trance profundo Todo lo que yo soy está en ti Así que conócete, hombre mágico Sí, no... Ok A la cima Gua-sa-a De acuerdo, ¿estás lista para la instalación? Sí Espera, un segundo Deberías regresar Tengo que detener la segunda avenida de golf La segunda avenida de golf Ah, probable... Bueno, en la primera murió ella ¿Y en la primera qué más pasó? Simplemente no vuelva Quisiera que lo hiciera Podría verte otra vez a la tu original He buscado por doquier, ¿sabes? ¿Entonces? Cada dimensión Cada mundo muerto Incluso te imaginé en el cuarto del tiempo de prismo Vaya, viejo Esto nunca había pasado antes Pero te habías ido Borrada Solo existías aquí Ah, la pidió Globes te elimina completamente De todas las líneas temporales Y de todos los futuros posibles Y... Golp Ah, ahí está Golp Pimo pastelito ¿Viste Reggae Morty? No, no, no he visto Reggae Morty No te actives, Bargles Tú vienes de mí Así que debes entender Yo vengo De tus pesadillas Oigan, ¿qué está pasando? ¿Se cambiaron de cuerpo, huevo? Oh, mira Betty El pan está vivo ¿Lo ves? Veo un cangrejo Saliendo de una piscina oscura ¿Ah, sí? ¿Y qué dice el cangrejo? Adiós Betty le robó los poderes inconscientemente al hombre mágico Se volvió Betty la mujer mágica Wow Mi tristeza se fue Y mi... Oh Oye ¿Hacer qué? Transformarte No puedo Creo que ahora soy normal Tal vez alguien en Ciudad Magia te pueda ayudar Me encanta cómo habla Finn Finn Panqueque, huevo Llevarte a la Ciudad Magia No puedo Ma, ma, ma Ma, ma, ma Ma, 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 ma ¡Mamá! ¡Gracias, héroes! ¡Me ayudaron a encontrar mi valor! Ma, 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 ma ¿Y qué hacen los normales? ¿Van por malteadas o algo? Amigo Qué verga, huevo ¡Qué verga!